hola hola buenos días miren hoy se va si todavía este hoy se va a preparar un rico arroz aguado con hueso de cerdo y chipilín hoy es hueso miren de cerdo se va a poner a cocinar ya el hueso con su cebolla chile verde consomé y sal al gusto les vamos a usar dos libras de hueso de de cerdo y aquí está miren el chipilín que el principal principal ingrediente que no debe de faltar el chipilín miren qué fresquito está acá vamos a ir a comprar al mercado y el arroz arroz del chelito se va a usar que ese es rápido se esponja en la en la estapa y por eso es arroz aguado porque queda como espesito ahora con puro barro y vamos a usar miren de verdura vamos a usar papas zanahoria y whisky y le pueden poner otras verduras que ustedes les guste y chile y cebolla al gusto miren eso le puedo dar un solo para que le comience a dar sabor al hueso así es que eso vamos a hacer un arroz aguado con hueso de cerdo y chipilín eso se va a preparar hoy para el almuerzo así es que vamos a poner a cocinar el huesito en todo lo que se cocina vamos a pelar la verdura y a despedicar el chipilín para luego agregarle todo ya de una sola vez bueno que el chipilín es de último verdad que se le agrega al arroz aguado igual el arroz como rápido se cocina también como solo la hojita y no es muy gruesa porque el arroz este el arroz este como se lo quiero decir es blandito rápido se esponja y es del chelito el que se usa para hacer arroz en leche miren que esta cosa me queda para todo bueno pues vamos a tapar ya eso y vamos a comenzar a ¿y si le consuméis sal se le va a comer hasta después? no ahorita ahorita consumé sal para que ya comience a agarrar sabor el huesito esto le da otro sabor al le da otro sabor al y mira el chipilín no puede ser en sopa así en arroz normal solo para que le de gusto cuando hace el arroz frito la sopita con verdura que con pollo que con cosita de cerdo los tamales, ah los tamales, las fucus, esas las debemos no las hemos hecho las de chipilín con queso, vayan miren este vamos a usar un manojo como ya despendicado se hace bien bien poquito entonces este no lo vamos a usar todo se ve bastante así pero cuando llegue uno de los dos coras o un dólar ahí esta creo tres coras parece miren que fresquito se ve y lo dejo en bolsas así lo dejo en dos bolsas pero quizás cuando se sacan de la bolsa porque en bolsa lo había dejado yo pues la bolsa le ayuda a que se permanezca verde ajá y no se hacen las cejas aturraditas a mí la mitad me serví yo y en la mañana ya los peniquí pero aunque siempre despide el sabor voy a ir a tener agua ah y a mí es un movido a la fila o al tanque al tanque voy ahí está bien fresquito todo aquí le pueden poner ayote o pipianes o ajá de potes la verdura que les guste a ustedes si no le quieren poner zanahoria pues voy a ponerle otra aunque fuera bonito porque es la que le da el adorno y el color el colorcito ajá resaltan la verdura así es que vamos a hacer el arroz aguado de chipilín con hueso de cerdo al estilo 4x4 va a ir el arroz aguado porque queda como espesito por la por la sopa por el arroz como espesito por la muy buena A partir la verdurita y ya despenicar el chipilín. Voy a comenzar yo a despenicar el chipilín. Mire que fea esta esta paja. Bien medio. La voy a cortar asi porque algo me gusta. Miren que grande la para que es. Pobrecitos los palos de chipilín porque los dejan pelones para usted. Pero asi vuelven a echar mas. A mi la flor me gusta. Bien amarillita y esa flor me comerá. Bien. En sopa empujosa. Este es el chalardo. Este es el chalardo. Sacate. Hasta flor trae. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay gente que el olor del chipilín no le gusta. Y a mi me gusta. Cuando se esta haciendo la sopa verdarte lejos. El olor bien rico. Bueno miren ya esta la verdurita pelada picada y el chipilín despenicado. Y miren ya parecido. Y le va a poner el arroz también verdad. Ajá. Si. Aquí vamos a darle la terminación a este sopon que están haciendo estas muchachas. Voy a darle la terminación yo aquí. A echarle las demás cosas. Porque Jessy ya anda trayendo tortillas. Para saborear este sopon que estamos haciendo. Ajá. No es sopa. Es arroz aguado que queremos hacer. Arroz aguado con chipilín y hueso de cerdo. Y ahorita ya se ablandó lo de la carne que trae el hueso verdad. Ya esta bien blandito ya. Así ya se puede echar la verdura. Se le puede agregar el arroz. El chipilín de ultimo. Y eso se lo vamos a poner por ultimo. Ajá. Aquí esta. Ya esta bien lavadito. Y vamos a revolver todo para que se cosa todo parejo. Igual. Este es un arroz aguado con chipilín. Esperamos que nos quede darle y darle y dale la y. Ahorita lo vamos a tapar. Un ratito ya cuando este hirviendo mas. Les vamos a enseñar como va a ir estando. Ajá. Y se le pone el chipilín verdad. Ajá. Ya otro ratito le voy a agregar el chipilín. Ajá. Ya van a ver. Vaya le vamos a seguir mostrando. Así es. Aquí tenemos ya el chipilín. El ultimo ingrediente. Ajá. Y queda riquísimo el arroz aguado con chipilín. Ya le seguiremos mostrando. Así es. Y gran pocazo de chipilín. Es que era bien grande el manojo. Esto va a quedar rico, rico miren. Porque si pelaron bastante chipilín. O como se llama? Despenicaron. Despenicaron. Despenicaron o desgranaron. Ya van a salir frijoles frescos. Ay si. Vamos a comprar. Sobre ese ratito como ese tunco. Ay miren que esto va a quedar. Deberían de venir gente. A tomarse un platito de arroz aguado. Si. Es una carrerita. Despabilense. 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 Y se vienen en una carrerita calladitos para acá. Vamos a estar pendientes ahí en el portón. Y se vienen a tomar un sopón de chipilín con hueso de cerdo. Aunque a alguna gente no les gusta. El chipilín. O a alguna gente les hace. No. El chipilín. Ajá. El hueso. Ajá. Pero cuando quedan. Pero aquí el arroz aguado hacía verdad con hueso. Con hueso de cerdo. Si. Y a veces. Ese es el original. Ese es el original. El puro salvadoreño. Si. Ese es el propio salvadoreño mi gente. El hueso de cerdo con el chipilín. Ajá. Ya les vamos a. Miren que rico. Que rico va a quedar ese. Ese cierrecito aguado. Ya les vamos a seguir mostrando. Que se cose un poquito el chipilín. Porque ya prácticamente está. Si. Bien.